Adiós Quisiera olvidar que tú ya no estás y que te extraño mi amor Quisiera dormir y ya despertar y que estemos juntos los dos Me siento a morir cuando tú te vas, triste y llorando digo adiós Te amo pero adiós Te adoro pero adiós Te espero pero adiós Triste es decir adiós Mi amor que Diosito te acompañe y vuelve por favor que por siempre Que por siempre te esperaré Quisiera dormir y ya despertar Y que estemos juntos los dos Me siento a morir cuando tú te vas, triste y llorando digo adiós Te amo pero adiós Te adoro pero adiós Te espero pero adiós Triste es decir adiós Te adoro Te adoro Te adoro